y que no me siento heavy ya me tengo que pegar ya estoy harto de la olla y que me tengan que celar y loco no sabe que todo el mundo sabe que yo sé que sabe me hago el que no saben para saber sabe que tú sabes que tú sabes para saber esta es de youtube no te quite la maldad T-Flow T-Flow tranquilo que vine a poner un par de artista claro ok tranquilo ok yo vine a ponerte claro nada te elude que si me es más caro que si yo la pongo no adivinen que mi curso es me abobian en par de featuring que va yo no le paro no se desesperen que este el principio de la tinta lo falto como esta pita lo hago solo y sin corita cuando me tripeo se pone rapida esa perrita se pone en faldita dice que ya casi me vengo déjala ahí mismo a la boquita ando en simple y desconectao me canse de estar callao uno más huevo que ni sube nota y alterao todos los códigos le han dao y hasta season han quedao dejen su paquete que ninguno te desahonda el ground he quillao porque lo si la pongo y estoy quitao escribo cuando me da y si lo sigo ruleteao sintiendo amor por el rap pero full nunca me enfocao ya la tatería mía de mi caco todo troteao ustedes están claros de mi tienen que pagar mi debis se siente la para cuando fluyo de mento mi meri de la muñeca estoy ready yo espero que tú estés ready cuando te salgas a buscar con la más cara de frey eso está cuarta ninguno de ustedes y a mí me hacen falta que suculento de que yo confío en mi garganta careta y maricones todito lo que usan falda vayan poniéndose cuatro porque lo que viene tanda yo soy yo si yo el diapodo da viaria o es que ya no me conocen su madre lo mejor que pueden y haciendo es que me den banda porque mi letra son mía que importa si ellos no agradan solo yo o no ojalá y me tiren todo sueno demasiado bomba y ustedes todo tirapó cuando me oyen se caquillan y así dicen que son globo después ven bien su talento para que suenen como yo 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 para que suenen como yo y ni está agresivo y y ninguno corre en ana llévese de mí y esa gente ninguno corre ni ojalá y vengan a tirarme después de vengan y ustedes no corren ana no tienen ni talento y quieren fama de los trajes purín el blanco de cama jale de abajo de la cama, pasele veintiuno. Esa manada. Inventar a uno, nada más faltaba, yo no era, yo soy. Luego cuento de que estaba, porque estoy. Me vi en y se frizan como un Game Boy. Por como te dice el seso, me llaman de la Playboy. Dime tú cosa que pasa, lo que que te tocó hoy. Es que yo soy del bloque acá, no es paquete, me grapan mi placa. Aquí somos The Verge, que a lo de paca. Mariconazo, gata, tenemos un building, falta la volanta. Espérame ahí, que voy por Baraka. No la antena que lo mueva, en su valor le pretaudez en su novela, viviendo películas que Netflix, haciendo diligencia pa' la vida sostenela. ¿O tú crees que es de mentira? Que tarde o temprano llega. Ay, ya se la, aquí no llega fácil Panamera. Si tu cuellito brilla, mi gente te demanda. ¿Quieren brega conmigo pa' encendela? Lo deje en su demagogia. Sigan ahí, prendiéndome vela. Que yo voy pa'lante, puesto pa' prendela. Sin mediante siempre listo, computado pa' la pelea. Que lo que quien fue que dijo, que no la pongo donde sea. Yo salí de un bloque más picante que fuego 90 y crea. No me falta decisión, Dios dame la bendición. Que de fe tengo lleno mi corazón. Ven y préstale atención a lo que dice esta canción. Se ha derramo pile sangre por culpa de la traición. Mamá, mamá, no, 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 maricón, no, 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 no. Oye, esto es coño. Esta se la saben en dembow, esta. En dembow, en dembow. Que paran invocando y el terror no lo aguantan. Fue soltándonos jugando. Que los Bobby's te llegan con suerte. Pariguayo, 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 Consuay. Pariguayo. Pariguayo, 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 Consuay. Pariguayo. Pariguayo, Pariguayo. Pariguayo. Síguelo, síguelo, síguelo. Oye, como dice, Consiguelo. Terrorismon que tu no creas. La nebula se siente frenica, cabra siente la que lo mijo pejea, que el penal vos sean wea, tranquilo que su edio que me vaquea, tu majando y yo en la deli de esta bien sea como sea, en un canal prendime un exote y me dio pa pensar, que si caigo preso la puedo macar, en música no empanar, si fuera por mi no saliera mal, de matar y me clavar en un hogar, si te vienes un teteo, te van a frenifeo, enganchate un chaleco por si se arma un tiroteo, con los aques maleanteo, los lombies su pitoleo, le hicimos un supli jay, me esta diciendo que fue deo, Parigüeyo con suerte, Parigüeyo, 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 Parigüeyo con suerte, el suerte que ustedes tienen, este buen marido ahí. Dame un trago de agua, hijo, pa que sigamos. No, uno, no, deberían darte dos, no, no, espero que no, espero que me esta pasando. Ellos nada mas tienen suerte, oíste. Pero son Parigüeyo. Son Parigüeyo. Son Parigüeyo, ellos la viven, ellos la cantan sin vivirla, eso es lo que pasa con ellos. ¿Entiendes? Entonces me voy a quitar esto porque me dio calor, eso fue para el paquete. Dile que estamos en frio, estamos aquí. Exactamente. Váganme ahí, loco, me voy a ayudarme a cuarte. Tira eso ahí, como eso no se tira. No le pare a nada. Let's go, mira que pasa. Ok. Yo he sentido la presión de verdad, eh. Oye. ¿Tú crees? Yo he sentido la presión de la detonación de un cañón, que tiran para mí y otra de un funk. Que burlón. La olla hace cosas de full tracción. Lo hice, no fue que quise. Me llame ese calentón, tiguerón. Pero ya no. Ahora somos altitas. Y nos entretenemos quitando pileta. Pileta, pita. Hago mi rejuego porque no soy palomita. No me quito, siempre he puesto para un building si me invitan. Tirense que me lo como. Construyendo mi destino y no soy homo. La vuelta se puso chuki. Ellos creen que soy palomita. No vine a ponerte claro de mí, no de quiénes somos. Si te diste de esta merma va a fundir con mojo celo. Soy yo, declarado por default que la ponemos. La prendimos en el manguito y por nosotros se pusieron. No tienen el valor de dar los méritos. De flow lo que haga real como un kilopérico. Si quieren, saquen cuenta. Somos los que sabemos en la venta. Si ustedes se operan, paguen su renta. Ya sé por qué no inventan. No me interesa saber con quién cuenta. Que aquí andamos en acción simple con dos. Cogen treinta y bo, bo, bo. Bo, 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 bo. Bo con dos que cogen treinta y bo, bo, bo. Bo, 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 bo. Bo con dos que cogen treinta. Tú sabes. Hoy nací cero a cien rapos que tú sabes. Porque los otros días vine y se cantó un regrete de dembow. Le voy a cantar paredes de dembow. Mira qué pasó esta mañana. Wow, qué pasó esta mañana. Mira qué me pasó esta mañana. Qué pasó esta mañana, Dios mío. Mira qué molestia. Qué molestia. Pónmela. Mira qué me pasó esta mañana. Te voy a cantar. Dale pa' ya. Antes de yo venir pa' acá, tú sabes que tú me tiraste. Entonces yo te dije, oye, oye. Tremprano en la mañana dorme, me vino a levantar. Con un molote raro, yo que estaba sin fumar. Con una asaladera, mujer deja de asarar. Mejor prendo un filincito pa' la mente. Yo nublar. Yo me tiré de la cama de una vez sin cepillar. Pa' yo atacar la sombra porque tengo que grabar. Y que no me siento heavy, ya me tengo que pegar. Ya estoy jarto de la olla y que me tengan que celar. Y lo que tú no sabes que todo el mundo sabe que yo sé qué, sabe me hago el que no, sabe pa' saber. Sabe que tú sabes que tú sabes. Pa' saber. ¿Eh? Sabe que tú sabes pa' saber. Y lo que tú no sabes que todo el mundo sabe que yo sé que sabe. Me hago el que no sabe pa' saber. Sabe que tú sabes que tú sabes pa' saber. Oye. La sombra no me espera que caiga la madrugá. Pa' meterse una chip y pa' el de trago en gravedad. No sé lo que él se mete que lo pone a cancanear. Que le bajan los sudores durísimos de verdad, eh. Que te coja tu voce solo. Dí que que él se va. Que si no el que lo puya que más nadie va a sonar. Una menor de 13 que lo puso a to' gata. Y si se dio un chin de molituba, ve que no mata. De aquí pa' allá. De allá pa' acá. De aquí pa' acá. De aquí pa' allá. De allá pa' acá. De aquí pa' acá. Mira que bien te ves. Mira pero mira que bien te ves. Pero mira que bien te ves. Pero mira que bien te ves. Pero tírame la arena, pecho un polvo en la sala. No sé cuántas son ustedes, pero pase pa' pasarla. ¿Cómo qué? Como momia, momia, momia. ¿Qué? Como momia, momia, momia. Y tírame la arena, pecho un polvo en la sala. No sé cuántas son ustedes, pero pase pa' pasarla. ¿Cómo qué? Como momia, momia, momia. ¿Qué? Momia, momia. A mi que pase, pa pasala, pa pasala, pa pasala, pa pasala, pa pasala, pa pasala, pa pasala. Mi que pase, pa pasala, pa pasala, pa pasala, pa pasala. Papasala, eh. Papasala, tienes que pasala. Un, dos, tres, ahí. Apuye algo, pero, apáramelo ahí. Páramelo ahí, yo no quiero hacer nada. No. Cuéntame con eso. Tú sabes, si te has hackeado, ponte y no te quites, no te quites en tendencia. Gracias, papá, Dios. Enseñamos pezón, suéltame a los racks, no te digas en eso. ¿Enseñame un peso? ¿Puedo? ¿El qué? Ah, ok. Ah, ok. Yo lo que quiero entender es por qué ellos son así. No, está abusando de letras, está abusando de letras. Pero ¿y por qué que son así? ¿Por qué? No sé. Te voy a enseñar esto. Coño, mana. Pero ¿y por qué que son así? Si cuando no estuve nunca te vi. Ahora ellos le quieren dar pa' mí. Y mi pana rodea de ahí. Por su demagogia yo dividí. Cuando ustedes quieran vengan por mí. Cuando voy a estar esperando. En una mate que paro ubicando. Que me van a quitar. Al traicionero lo quiero si velo pero craqueando. Por culpa de esa gente que yo no ando adivinando. No estamos en ese sonido. Valor si tenemos pa' dar gatillo. Pregúntale a Miguel si venga. No estamos en juego de niños. Te mantelamos cuello. Aquí sí que te cerramos el petillo. Es que después de la tormenta viene la calma. Vállate en paciencia. Por eso no pierdo la resistencia. Se siente la presencia de Dios cuando se mueve entre la audiencia. La fe mueve montaña que tú piensas. El acecho esperando la luz. Ando como pucca de Tremigano. Pa' zona la lata yo no soy baru. El peine mío ya está full. Siempre frío ando con el barbu. Yo sé que ando duro porque lo mío te es Pikachu. Si yo te entiendo. A veces ni yo mismo me comprendo. Quisiera explicarte todo lo que siento. Pero son vaina el momento. Y me tocó adaptarme el sufrimiento. Llévate de mí que yo no te miento. Porque si yo te mintiera. Tú ni siquiera acaso a mí me pusiera. A cerrar a la puerta y me dejara afuera. Pero te puse a entenderla. Que la traición con sangre que se brega. Aquí somos fieles a nuestra bandera. Te lo dije mi canal. Que tú esa gente son de carnaval. Si fuera por mina saliera mal. Si tuviera un canal. Andara con Chucky que ero del mal. Mentira es que hoy yo lo que soy. El maldito final. Dame valor porque quieren quitarme. Van a tener que soportar. No son de verdad corren traición. Nacen con esa misión por favor Dios. Dame valor porque quieren quitarme. No son de verdad corren traición. Nacen con esa misión por favor Dios. Yo los otro día parame los parame. Ok. Los otro día los último. Póngalo. 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 Tú sabes que a los últimos yo siempre quiero desahogarse. Claro. Muchos sentimientos. Sistema aquí a... Yo vengo pa' acá de nuevo. Ahora me dio pa' desahogarme Pásame la mierda pa' marearme Dame un trago de ese wiki Ya no quiero empatillarme Sácame ese chi Que no estoy en desprogramme Mejor siéntate un ratico a escucharme Que yo soy como soy Le doy gracia a mi pasado La vida mil veces Me ha chocado y maltratado La vida me he cupido La vida me he usado La vida yo la vivo Sin pensar en el pasado Pero, 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 pero Yo no borro con lo malo Yo sé el que me la hizo El que la tiene para raro Tení un amiguito Que esos lacros son gusanos Que no me sobran las ganas De mocharlo a esos malditos magagranos Yo, yo, te voy a decir la verdad No fue de la nada Que a mí me dio pa' cantar Esto era un propósito de Dios Con mi mamá Que al final lo tenga todo Y que sin Dios no tengo na' ¿Cuál felicidad? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Cuál felicidad? Tú dime cuál ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál felicidad? Tú dime cuál ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál felicidad? Tú dime cuál ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál felicidad? Así como quiera Todos nos vamos ¿Cuál felicidad? Estamos vivos pa' contarlo ¿Cuál felicidad? Los cueros son pa' raparlo ¿Cuál felicidad? Tú puedes ser quien tú quieres Y como quiera va a doblar Tú dime cuál, 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 cuál ¿Cuál felicidad? Tú dime cuál ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál felicidad? Tú dime cuál ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál felicidad? ¿Cuál felicidad? ¿Cuál felicidad? ¿Cuál? ¿Cuál felicidad? ¿Felicidad de qué? ¿Felicidad de un detacamento? Así mismo tengo yo trancado los sentimientos ¿Cuál felicidad? ¿Felicidad de un detacamento? Así mismo tengo yo trancado los sentimientos Dime cuál, 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 cuál felicidad, tú dime cuál, 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 cuál felicidad, tú dime cuál, 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 cuál. Nos fuimos en calle, nos fuimos al sentimiento. Let's go. Easy no, ah, ah, ah. Easy no, easy no, ah, ah. Easy no, easy no, ah, ah. Cuál felicidad, AKA la maldad. La maldad, la maldad. Coges esa. Jajaja, coge esa. T-Flow, T-Flow. Vamos allá. Ponte y no te quite Tendencia, no bulto Gracias papá Dios Ahora Tú haces lo que tú quieras conmigo